Desde la panadería de Luciano para promocionarle los productos biodegradables los cuales estamos implementando desde hace más de dos años en la panadería también para promocionárselos a ustedes productos cuales pueden encontrar disponibles en la panadería de Luciano como son los mousse, los contenedores para nosotros son para las ensaladas de frutas y demás también tenemos para los helados, los cafés, los tintos y demás los platicos en todas las presentaciones y tamaños y los corticas que pues los conseguimos normalmente en... No, eso es como el vaso, pero ya lo tenemos nosotros en la panadería de Luciano que son muy resistentes al agua y al calor ya también tenemos las bolsas biodegradables, el transferro para afinado que también sirve para estacar los productos, sea calientes o sea fríos muy confiable, muy amigable con el medio ambiente cualquier duda que tengan sobre el precio pueden acercarse a nuestro local, la panadería de Luciano y allá les estaremos dando, aclarando las parecidas dudas sobre los productos tenemos que comenzar aquí de novo con losain comando un poco aclarar